En este caso Karin con la Copa Libertadores de América, continuidad, triunfo de Lanús. River ya pasó, Lanús también, porque había empatado en condición de visitante de Strongest, el equipo de Bolivia lo ganaba con aquel gol de Pasquín y lo empató Bejarano en el comienzo, perdón, en el final, cuando ya terminaba, cuando parecía que no tenía más expectativas de empate y lo logró, esto en el partido de ida. De ayer con José Sanzú, goleador, faltando seis para el final del partido. Lanús va por más, espera rival, saldrá de San Lorenzo que juega mañana con Emelec. La revancha, esto va a ser en el nuevo gasómetro, la actualidad al día de los equipos argentinos en la Copa Libertadores de América.